¡Hola amigos! Yo soy Peluche, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de los pollitos pintados. Como comúnmente nosotros lo conocemos, son como los pollitos de colores. ¡Comencemos! Quizás has visto este tipo de pollitos en las veterinarias, en las forrajeras y en los mercados. Realmente son unos pollitos muy lindos, muy llamativos, muy simpáticos y muy bonitos. Y los niños los toman como juguete. Y vamos a ver el trasfondo de este tema. ¡Sigamos! Los pollitos son pintados artificialmente con productos que podrían ser realmente tóxicos. ¿Se desconoce cuándo inició esta práctica? Solo se sabe que se produce desde hace varias décadas atrás. Esta práctica es muy frecuente, especialmente en China, Colombia y México. En algunos lugares teñir pollos ha sido una larga tradición durante la época de Pascua. En países como Estados Unidos suelen entintar los pollos usando colorantes vegetales de varios colores como rojo, neón, azul, amarillo, verde, etc. Para venderlos como juguete. Sin embargo, cuando nuestros pollitos renuevan sus plumas, se les va quitando eso bonito, se les va quitando el color y empieza a agarrar un color marroncito, blanquito. Así depende de la gallina, de la grasa que sea. Pero aquí es donde los dueños empiezan a pensar, ya no es tan bonito, ya no es tan simpático, ya no es tan como lo compré, ya no era una bolita de pelos tan llamativo, tan como lo compré. Entonces, ahí es donde el dueño ya no lo va a cuidar y aquí siempre hay que tener cuidado con esto porque es un ser vivo, no es un juguetito, peluchito. Sin embargo, cuando nosotros compramos esos pollitos y van renovando sus plumas y van perdiendo ese color tan bonito, tan brilloso y se pueden llegar a ser una gallina tan hermosa como esta. ¡Ay, caramba! ¡Ay, peluchitos! No sé qué le pasó a la gallina, pero hay que tener mucho cuidado con esto, peluchitos, porque la gallina, el pollito se va a hacer una gallina o un gallo. Siempre hay que pensar esto, que la gallina va a crecer, ese pollito va a ser grande, de ser así va a pasar a ser así. Te puede tocar un gallo o una gallina, también te puede tocar de diferentes razas, te puede tocar blanquitos, te puede tocar cafecito, pero hay personas que los desechan porque ya no les gustó cómo va cambiando. De estar bien bonitos, sacan la pluma y ya no se ven tan bonitos como una bolita de pelos, pero después se hace una gallina hermosa. Entonces no te recomiendo que las deseches, pero sí, siempre hay que pensar esto, porque nosotros luego los queremos comprar y después los vamos a desechar, entonces hay que considerar esto siempre. En Estados Unidos, el proceso de entintados se basa mediante inyección, en el proceso de incubación. Esto suele realizarlo en granjas y utilizan colorantes vegetales. En algunos estados y países está prohibido tintar las aves. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que les haya servido sabiduría. Y la verdad, desde mi punto de opinión, no compres estos pollitos, porque algunos se te llegan a morir y algunos sobreviven y no te recomiendo desecharlos. Si de verdad queremos los pollitos, los debemos de querer con su forma natural, sin ser pintados, como unos pollitos lindos, recién nacidos, como llegaron al mundo, sin pintar y sin ser intoxicados. Te invito a que te suscribas, que le des like, que actives la campanita y que comentes algo positivo. Y nos vemos para el próximo video. Adiós, pollichitos. Y los saludos para este video son para pollos al campo. Y saludos para todos los que estén viendo este video. Saludos y bendiciones. Adiós, pollichitos. 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 Gracias por ver el video.